Bueno, Gerardo Morales, que esté ya presente, ¿eso significa que conoce algún dato, alguna proyección, si ganan, si pierden? Mire, últimamente los datos no le han dado tanto, así que venimos, venimos con la misma actitud, nada más no me lo meta en la boca al teléfono. Bueno, venimos con la misma actitud que fuimos a Santa Fe, a contar los votos, porque por allí las encuestas dicen una cosa y la gente vota de otra manera. ¿Qué importancia puede llegar a tener un triunfo aquí o una derrota? Qué importante, como fuera el resultado, un triunfo obviamente que es importante, pero ya la elección y la potencia que tiene Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, la potencia que tiene Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, contribuye a fortalecer nuestra propuesta nacional. ¿Pero son optimistas con el triunfo acá? Son optimistas, sí, sí, venimos con optimismo, así que van a estar todos los dirigentes, vamos a estar todos los dirigentes. ¿Baja participación hay? Al menos eso están denunciando aquí. Bueno, no es para denunciar. ¿Por qué creen que hay baja participación? Bueno, pero pasa, 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 no sé. Bueno, yo recién llego, no tengo, hablen con los cordobeses eso, pero me sorprendió la baja participación, ¿no? Recién decía... ¿Le preocupan las diferencias que hay, digo, Bullrich, Larreta, porque están como bastante enemistados aparentemente entre ellos? Bueno, no hay enemistad, yo no tengo ninguna enemistad con nadie en lo personal. Vamos a estar juntos el día 14, como ha pasado en Santa Fe, transcurrió la elección y han estado los dos sectores sentados y estamos juntos trabajando para gobernar, para ganar. ¿Va a haber, digamos, daños colaterales eso? Yo creo que no. Con Horacio nosotros no vamos a contestar ningún tipo de tema que desvíe la atención de lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere escuchar propuestas. ¿El objetivo hoy será esa foto conjunta entre Larreta y Bullrich, por ejemplo? Es que vamos a estar todos, así que si no, nos sacamos una foto conjunta. ¿Es una noche en la reunión? Viene, 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 viene. Bullrich también, por lo que sé, me crucé con algunos colaboradores de Patricia. Va a ser una foto importante, ¿no? Bueno, sí, yo creo que... Hace mucho que no están juntos. Va a estar buena la foto esa, yo creo que va a ser una buena... ¿Y la otra oportunidad en esta noche? Es que estamos unidos en lo que es la propuesta de Rodrigo, que es una gran persona y un gran candidato y que esperemos que sea el próximo intendente de Córdoba Capital. ¿Se ha nacionalizado la elección? Sí, sí, porque Córdoba es importante y porque la ciudad es importante. Ha dicho que después del 13, el 14 de agosto, volverá a hablar Conjunto por el Cambio en busca de una unidad. ¿Tienen ustedes la misma idea en el partido? Mire, es adversario Schiaretti. Nosotros estamos con Horacio como candidatos, tenemos candidatos en Juntos por el Cambio y Schiaretti está en otro espacio. ¿Quieren sumar? Estamos preparándonos para ganar la elección fundamentalmente al gobierno. Está bien, pero hay... No, a ver, vuelvo a decir lo que hemos dicho siempre, siempre hay la predisposición de dialogar. Nosotros con Horacio pensamos que hay que abrir el diálogo. Es medio difícil lograr acuerdos con el kirchnerismo, ¿no? Que tiene un pensamiento bastante destructivo para muchas cosas, pero sí con un arco político mucho más amplio, el país va a salir con diálogo. Por ahí cuando hablamos del diálogo nos tratan de tibios, pero la verdad que con Horacio somos hombres de gestión, lidiamos, resolvemos problemas todos los días, tomamos decisiones. Horacio no debe andar a los gritos, pero metió presa a las tres bandas narco más jodidas de la capital y bajó la narco criminalidad y convirtió a la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad más segura de Latinoamérica. La lista de los hombres está cuestionada por vínculos con el narcotráfico. Pero a ver, ¿qué tiene que ver Rodrigo con eso? Pero son sus... Sí, es un problema... Bueno, no sé, no sé bien qué es lo que ha pasado con eso, pero... Pero no es un mensaje contradictorio. Pero no sé qué es lo que habrá pasado con eso. El problema del narcotráfico es que como en Rosario, como en Santa Fe, en el Conurbano, también está expandiéndose a Córdoba, empieza a meterse. Entonces, necesitamos un gobierno nacional que realmente reaccione y combata a las mafias, como lo ha hecho Horacio en la ciudad de Buenos Aires. Hoy juez dijo que faltó apoyo nacional porque si no la provincia era ganable. ¿Sienten lo mismo? No.